... ...tras casi dos años de intensa lucha contra el cáncer... ...el actor Patrick Swayze ha fallecido a los 57 años en Los Ángeles... ...hijo de coreógrafos metió la cabeza en Hollywood con papeles de galán... ...pero no fue hasta 1987 cuando su papel en Dirty Dancing... ...le catapultó a la fama. Tres años después repetía éxito junto a Demi Moore en Ghost... ...dos papeles por los que siempre será recordado. Poco antes de que le fuera diagnosticado el cáncer de páncreas... ...aceptó protagonizar la serie The Beast. Durante su grabación hizo pública su batalla contra el cáncer... ...y en más de una ocasión mostró su deseo de aguantar... ...hasta que se encontrase una cura... ...y luchó hasta que no pudo más trabajando... ...pero en los últimos meses su estado había empeorado. Tras 11 capítulos interpretando al agente del FBI Charles Baker... ...su último papel, la serie tuvo que ser cancelada... ...por sus problemas de salud.